Hola de nuevo, soy Jesús Calleja, chicos y chicas Calleja, un nuevo vídeo más en el canal probando helados en este veranito de 2023 que está siendo trevemundamente jodido por las calores, ya sabemos que no hace solamente calor porque estemos en verano, sino por el cambio climático que ha hecho desde hace unos pocos años que las temperaturas pegaran un subidón de la hostia que haya unas sequías importantísimas, escasez de agua, de lluvia y lo que ya sabemos, pero bueno, vengo a probar el último de los helados que tenía aquí, cuando compre más helados de los que quiero probar pues ya habrá vídeo, pero de momento no tengo más helados, así que este es el último de los que me queda, ya hemos probado el de Ferrero Rocher, hemos probado el de Donuts, que de Donuts no estaba mal, no, malo no estaba, pero era un poco una putísima mierda, una estafa, hemos probado el de Milka, que el de Milka me ha gustado bastante para ser simple, y ahora toca el de Raffaello, que también es de Ferrero Rocher, creo que ya lo he dicho en algún vídeo, en algún vídeo de Raffaello también hay unas variantes, hay uno de Raffaello que también tiene como frambuesa o algo así, así que bueno, el de Ferrero Rocher sí que tiene variantes, ya lo he dicho, Donut también tiene variantes, y este de Raffaello también, lo abrimos, y tal, como es como el Ferrero Rocher, imagino que sabrá más o menos igual el de Raffaello, lo debéis saber a coco, porque evidentemente el bombón en el que está inspirado este helado es de coco, es todo blanco, como habéis visto en la foto, y si os habéis fijado bien en la foto, tiene pues un rosito de coco ahí, a ver, pequeño también, es que parecen helados paticortos, presentación decente, uuuh, el olor, el olor está bien también, eh, sí con este también lo han clavado, me gusta, sabe no solamente al bombón Raffaello, sino a coco, es como si lo hubieran cogido y lo hubieran congelado, así que sí, sabe tal cual, lo han clavado, está bueno, me gusta, así que perfecto. me gusta, me gusta a ver, que voy a tirar esto, voy a guardar la caja en el congelador vale, bien, todos los helados que he probado hasta el momento, el de Ferreira Proposía venía 4 unidades, en este de Raffaello, 4 unidades, el de Donut, también 4 unidades, pero el de Milka, ya lo dije, venían 3 unidades, y en el momento en el que estoy grabando este vídeo, solo quedan, eh, bueno, no quedan 2 unidades, vale, aunque es verdad que digáis, coño, pues si te has comido 1, en un vídeo de 3 baja a 2, pero no, baja a 1 porque mi madre se ha comido 1 en el momento en que estoy grabando este vídeo, por lo tanto queda un helado Milka, así que, eh, a ver, a ver si consigo que mi madre compre el resto de los helados que me falta, que, ya creo que lo he comentado en otros vídeos, me falta el helado de Filipinos, el helado de Nocilla, el helado de Kinder, el de Donetes, que es una, digamos, de las variantes del Donuts, el de Donetes, solo está en, en un pote y te lo comes a cucharadas, ¿no?, una cucharada aquí de casa y tal, eh, que se te le pinta de ser una puta mierda, también un poco y bastante, que no tiene nada que ver, porque lo he visto en vídeos de YouTube y tal, pero, por probarlo no lo pierdo nada tampoco, y cuando pruebe estos que he nombrado, el de Kinder, Filipinos, Nocilla y Donetes, posiblemente, eh, vean la posibilidad de comprarme dos helados nuevos de, de la marca Maxibon, que creo que son nuevos, pero, que he visto, y no me esperaba que fuesen a salir dos Maxibon nuevos, por así decirlo, así que, bueno, sin más, chicos, me ha gustado el helado este, básicamente, así que, no está mal, no está mal, joder, ahora estoy con, tengo una nariz congestionada, que parece que esté resfriado, pero bueno, el resto me lo como ahora fuera de cámara, me ha gustado, así que, sin más, si habéis probado este helado y el resto que he ido probando, como siempre digo, ya sabéis, si os ha gustado, darle like, me gusta, suscribiros a mi canal, en caso de que no estéis suscritos, compartir el vídeo, dejar comentarios de cualquier tipo, siempre con respeto, activar la campanita de notificaciones, para estar enterados a los vídeos que suba al canal, ya sabéis que es gratuito, es gratis, no os cuesta nada, y lo podéis hacer si queréis, si no, pues no lo hagáis, que no hay ningún problema, me despido, y hasta el próximo vídeo, chicos y chicas Calleza. Adiós.